Hola amigos y amigas, bienvenidos otra vez a mi canal. En este video les voy a traer un look para el día de San Valentín muy dramático y muy sensual. Para empezar voy a empezar a poner este smudge en mi párpado y lo voy a aplicar con mi dedo. Y es un color moradito y el nombre del color se llama Poppin' Party, algo así. No recuerdo muy bien pero lo voy a dejar en el description box. Y luego voy a tomar esta brocha que es como una brocha plana de delineador y voy a suavizar el color en todo mi párpado. Y ahora voy a tomar esta brocha y mi paletita de la ceja y el color café y lo voy a poner en mi crease. Y lo voy a usar como un color para como transición y lo voy a difuminar. Otra vez tomando la brocha que usé primero voy a agarrar mi paleta de Color Institute y voy a agarrar el color morado de abajo y lo voy a aplicar sobre el primer color que aplique en mi párpado. Y miren que bonito se mira. Se mira como que tiene poquito brillito. Luego voy a agarrar este color negro y lo voy a poner en el lagrimal, en las esquinas de mi ojo. Y en el crease. Y así la voy a ir dando forma y lo voy a ir difuminando. Y ahora agrando esta otra brocha de Wilds voy a estar sin producto ni nada. Voy a difuminar todo. Y ahora tomando esta otra brocha de Elf le puse otra vez agarré del color negro y lo voy a difuminar un poquito más. Y otra vez tomando esta brocha con la que apliqué el color de transición voy a difuminar un poquito más. Y también tomo la otra brocha de nuevo de One Wilds. No agrego más producto, no más así. Y ahora ya me voy a delinear los ojos con el Liquid Eyeliner de Elf en negro. Y ahora ya me voy a dar un poco más. Y voy a tratar de delinear el lagrimal con cuidadito. Y ahora voy a delinear la línea de abajo. Y lo estoy tratando de hacer con cuidado porque quiero dejar un espacio para donde voy a poner el lápiz blanco. Aquí estoy aplicando más negro, estoy intensificándolo más. Y me estoy moviendo para en medio, para adentro del lagrimal. Y estoy tratando de hacerlo con mucho cuidado para no hacer ningún error. Y así creo dos líneas abajo y arriba. Y ahora tomo esta brochita de nuevo y voy a mezclar ese rosita, el negro y el morado juntos. Y voy a difuminar mi ojo de abajo. Ahora tomando este delineador de Elf. Voy a usar la parte más chica y voy a ponerlo en mi waterline. Y este, el otro lado, como pueden ver, tiene dos lados. El otro lado es como un lápiz de eyeshadow. Y también uso esa parte en mi waterline para intensificarlo un poquitico más. Porque es como un color como así como más brillosito, como de perla, algo así. Y estas son las pestañas que voy a usar con esta máscara. Y antes que se me olvide, voy a agarrar estos dos colores y los voy a aplicar en el huesito de ceja. Ya se me estaba olvidando. Y ahora voy a agarrar este del lip liner de Jordana y lo voy a... Voy a delinear mis labios y voy a pintármelos un poquitico con él. Y aquí quiero que la atención más esté en mis ojos o mis labios no van a ser muy dramáticos. Van a ser más naturales. Y ahora agarrando este lip gloss de e.l.f. lo voy a aplicar encima de ese lip liner. Y es como un color rosita, como peachy. Ay, por cierto, huele muy bonito. Y como ven, no es un color muy fuerte. Ni muy color piel. Me gustó mucho. Y ahora me voy a enchinar un poquito las pestañas y mezclarlas con mis naturales, que no se miren tanto. Y ya acabé el maquillaje. Y ahora ya lista para enchinarme el pelo. Y voy a usar mi wand de Bee Bella. Y este, aquí me estoy seccionando mi pelo. Me lo puse un poquito más de la mitad para arriba. Y voy a empezar a enchinar con el wand yendo como para abajo. Y yo sé que mi pelo se mira un poquitico como mojado. No estaba tan mojado. Me lo lavé. Pero este, como mi pelo me lo dañé. Siempre me pongo un leave-in conditioner, condicionador que se deja. Y ya, me he estado poniendo aceite de coco. Y en veces como que me pongo de más sin querer queriendo. Y me deja el pelo bien grasoso. Pero no me importa tanto porque quiero que mi pelo se me sane y se me cure. Así que, aquí nomás continúo con el wand para abajo y enchinando. Y echándome hairspray. Y echándome hairspray. Y aquí nomás estoy continuando a hacer los chinos como les digo con la plancha para abajo. Y al final van a ver que mis chinos me los trate de hacer como los tiempos viejos de Hollywood como un poquito el estilo de Marilyn Monroe. Y aquí me estoy enchinando mi gopete. Y otra vez le vuelvo a dar a enchinar otra vez mi gopete para que me quede un poquito mas con volumen. Aquí me lo estoy acomodando. Y me voy a echar mas hairspray. Aquí nomas me estoy jalando los chinos y echando hairspray en todo mi pelo. Y dándole un poquito mas de volumen a mi pelo. Y ahí lo tienen amigos y amigas. Este es el look final. Espero que les haya gustado. Por favor regalenme una manita para arriba. Si no se han suscribido a mi canal por favor suscríbanse. Se los agradecería mucho. Y muchas gracias por mirar mi video. Los miro en el siguiente. Bye.